Bienvenidos a otra sesión de Women Tech Makers en español. Hoy tenemos con nosotros a Marifer. Marifer es una promotora ávida del ecosistema de emprendedores en México y también coordina los eventos de Ellas 2.0 en el país. Muchas bienvenidas. Muchas gracias. Marifer, ¿por qué no empezamos preguntándote qué haces? ¿Cómo llegaste aquí a este punto? Bueno, yo de entrada soy diseñadora industrial. Entonces yo realmente como con tecnología no fui desde el principio. O sea, toda mi educación no se fue como con tecnología. Resulta que después de 15 años me encuentro a un amigo hace dos años y medio con el que iba en primaria y él sí está metidísimo. Tenía su startup, metidísimo en todo el medio de la tecnología, era programador y desarrollaba videojuegos. Y él fue el que me introdujo al primer Startup Weekend que hubo en la Ciudad de México. Entonces yo desde tercer semestre de la carrera, a pesar de ser diseñadora industrial, me puse a hacer eventos. Y resulta que veo cómo se conformaba el evento de Startup Weekend y me enamoré. Me enamoré y entonces empiezo a tener más relación con Carlos, que es mi amigo que me introdujo a todo este medio. Y empezamos a hacer unas cenas para emprendedores, como para... Para networking. Exactamente, para hacer networking. Y jalar a más gente, abrirles como una puerta para que empezaran a convivir con gente que les pudiera ayudar a hacer su negocio. Entonces yo invitaba a tres o cuatro emprendedores que ya habían tenido éxito en diferentes temas, desde diseño hasta tecnología o de cualquier otro tipo. Tenía cada quien un minuto para presentarse. Se llamaban Co-Founder Dime. Pero me encanta porque eran unos eventos pequeñitos en los que si invitábamos a 25 personas, o sea, abrían boletos para 25 personas, llegaban 12. Entonces, cuatro expositores, 12 personas, todos comiendo pizza, con vinito, no sé qué. Y entonces ahí es cuando me empiezo a dar cuenta de que la gente, en ese entorno, en el momento en el que están diciendo qué es lo que necesitan y cómo quieren emprender, entonces ya empiezan a localizar a la gente con la que van a empezar a platicar para hacer su sueño, ¿no? Claro, claro. Salieron muchas relaciones de ahí, padrísimo, y después dije, me lo voy a aventar sola. Estaría padrísimo, me quiero dedicar a esto. Entonces salgo y ya habían pasado como unos seis meses de que estaba metida dentro de los startups, emprendimiento, tecnología. Empiezo a conocer como todo el ecosistema que, afortunadamente, lo que me pasó a mí fue que yo empecé justo cuando estaba creándose como toda esta explosión de tecnología y de startups en el DS. Entonces empiezo a conocer como actores clave que fueron evolucionando todo el ecosistema. Entonces termino yendo al Startup Boss y regreso. Y gracias a uno de los contactos que hice ahí adentro, me empiezan a llamar personas de otros lugares para traerme y replicar El Jazz 2.0 a México, el evento de Founder Friday, que es el evento de networking de El Jazz 2.0 para países de habla hispana y Women 2.0 para Estados Unidos y Canadá. Muy bien. Entonces nos traemos el evento a México. Fue de cuenta que la que era coordinadora anteriormente, que es Celeste, que ahorita está en Chile, también ayudando a coordinar allá El Jazz 2.0, conoce a Patry, que es la directora de El Jazz 2.0 y le dice, vamos a llevar Founder Friday a México. Sí, perfecto. Entonces contacta a Chío Paniagua. Chío Paniagua es otra súper como factor importante dentro de toda la comunidad de emprendimiento. Y resulta que Chío me dice, ferias, eventos. Entonces me contacta luego, luego a mí. Entonces se hace cuenta que hicimos un triángulo perfecto porque Chío era medios, pero buenísima esta Celeste, que era la emprendedora, y yo que era la de logística. Te voy a parar ahí porque me llamó la atención, es justo, esa mezcla que estás diciendo y que al principio mencionaste, a pesar de ser diseñadora industrial. ¿Por qué mejor no nos cuentas como esas experiencias padres que has visto? Porque creo que no hay que frenar a nadie por estudiar lo que estén estudiando. Claro. Al contrario, todo el mundo puede entrar en esto con una buena idea y un buen equipo. Así es. No que tengas una profesión o a lo mejor una carrera ya en algo o experiencia en algo, cerrarte a que puedas conocer otro tipo de perfiles. Claro. Y es maravilloso como, por ejemplo, en los eventos de networking que he realizado, justamente esta mezcla y esta conexión de personas son las que hacen que se genere el proyecto. No necesitas ser experto en todas las ramas, ¿no? Sino te puedes juntar con personas que tienen otros perfiles para que también puedan aportar, o sea, entre más perfiles y más multidisciplina, aportan más valor al proyecto que quieres hacer. En el momento en el que ves que la gente llega y emocionada, ya es el primer check. ¿No? Ya dices, ya es exitoso. Este, segundo, cuando ves interactuar a la gente, ya pusiste el segundo check. Excelente. Esto está funcionando. Y cuando se llevan contactos y llegan y te dicen, es que ya conocían no sé quién, que perfecto, ese era justo el contacto que yo necesitaba porque quería comunicar esto o quería hacer esto o quería exponer tal cosa, ya, tercer check. Ya fue exitoso. Pues, quisiéramos terminar preguntándote, ¿qué te da miedo? ¿Qué es lo que no te ha hecho? No, a ver, ¿qué te ha dado más miedo y cómo lo superaste? Porque yo creo que todo el mundo tiene pavor de entrar a esto, es normal. Sí. ¿Cómo lo haces? Siendo una persona que no tenía un antecedente tecnológico, el miedo era en los eventos que nadie llegara, ¿no? El dar el primer paso a crear algo es el momento más atemorizante. Es cómo va a salir, o sea, va a salir bien, va a salir mal. Te vienen millones de preguntas, pero el punto es que si no lo haces, de todas formas no te va a salir, ¿no? Es lo que les decía hace rato, es el dicho de el no ya lo tienes, pero si no das ese paso nunca vas a encontrar el sí. Da ese paso para que encuentres ese sí y al final de cuentas con la práctica se te va a ir quitando el miedo. La adrenalina nunca va a ceder, ¿no? Siempre va a estar la adrenalina al momento de hacer algo y de emprender algo. Pero con la práctica vas controlando ese resultado.